Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube. Yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo desactivar el sonido y la vibración del teclado en tu celular Samsung Galaxy A32, ¿ok? Dicho esto, chavales, empecemos. Bueno, lo primero que vamos a hacer será entrar en ajustes o configuración de tu celular. Y antes de nada, os quiero decir que os enseñaré dos métodos de cómo desactivar el sonido y la vibración del teclado. ¿Por qué dos métodos? Porque el sistema de Samsung de tu celular va a actualizar con los años y puede que a muchos de vosotros no vais a encontrar las opciones que os enseñaré ahora, ¿vale? Entonces os enseño dos métodos para que sea seguro que podáis desactivar el sonido del teclado y la vibración. Bueno, el primero método sería entrando en sonidos y vibración. Venimos a sonidos del sistema y aquí tenemos teclado Samsung donde lo vamos a desactivar, ¿vale? Retrocedemos hacia atrás, iremos hasta vibración del sistema, aquí abajo, vibración del sistema, le damos un clic y le damos aquí en teclado Samsung, lo desactivamos, ¿vale? ¿Qué pasa si no encontráis estas opciones que os acabo de explicar? Primero, o tu celular está desactualizado o ya actualizó una nueva versión y por eso no te sale. Pues dándole clic a este buscador o cuando entramos aquí atrás en ajustes o configuración podemos darle clic aquí a este buscador y escribir aquí teclado Samsung, ¿vale? Teclado Samsung. Voy a empezar a escribir y me sale aquí opciones de sonido y vibración, teclado Samsung, me sale sonido del sistema, ¿vale? Y tenemos aquí teclado Samsung, también vibración del sistema, ¿ok? Entonces si escribimos solamente teclado ahí, me van a salir más opciones de teclado. Sonido del sistema, teclado Samsung y sonido del sistema, teclado de marcación, que sería el teclado donde escribimos los números para llamar a alguien, que podríamos desactivar el sonido. Y aquí, teclado de marcación, podríamos desactivar la vibración. Entonces tenemos el teclado de Samsung, el teclado de marcación y podríamos activar y desactivar el sonido y la vibración buscando por aquí, ¿vale? Y nada chicos, este fue el video tutorial de hoy. Si te ayudé, por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al video. Si es posible, suscríbete al canal. Un saludo a todos, chao chao y nos vemos en el próximo video tutorial.